La idea es transmitirles a los vecinos, a los compañeros de Lomas de Zamora nuestra visión económica, nuestra mirada acerca de los problemas, de esta situación compleja que atraviesa la economía argentina por estos momentos y dar básicamente un sentido y una visión esperanzadora del futuro porque creemos firmemente que la Argentina tiene enormes posibilidades para tener una mejor calidad de vida y seguramente lo va a obtener después de que el gobierno actual termine su mandato. Claramente el gobierno ya admite que la inflación es muy alta y eso es bienvenido en términos de que por lo menos después de 7 años de mentiras en el INDEC el gobierno empieza a informarnos una inflación que es la real. Lo que sí no tenemos todavía es un plan que ataque la inflación. La verdad que los precios cuidados son una anécdota, con los precios cuidados la inflación no va a bajar en la Argentina y probablemente este año tengamos una inflación que sea mayor a la del año pasado acercándose peligrosamente al 40% y dejando sobre todo a los ingresos de los argentinos en condiciones muy complejas porque seguramente las negociaciones salariales de aquellos que puedan tener negociaciones salariales, que no son todos, hay una parte importante de trabajadores en negro que no tienen capacidad de poder defenderse mínimamente con esas negociaciones, van a ver afectados los salarios y probablemente entonces el poder de compra de las familias. El dólar tuvo una fuerte suba en enero, en dos días subió casi 25%, el gobierno lanzó a partir de ese momento un ajuste ortodoxo monetario sobre la economía que implica no solamente una violenta suba del dólar sino también de las tasas de interés que eso hace que la economía se enfríe, se achique la posibilidad de producir, la posibilidad de generar rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas particularmente y la verdad que en estos seis meses que digamos de aquí a junio van a transcurrir probablemente el dólar esté en una situación un tanto más calma porque ahora ingresan los dólares de la cosecha de soja. La gran pregunta es qué va a pasar en la segunda mitad del año. La segunda mitad del año va a ser compleja porque ya no están los dólares de la soja, porque ya a los bancos no se les puede seguir obligando a vender dólares en exceso y la verdad que no hay muchas posibilidades de que ingresen exportaciones nuevas a la Argentina. Entonces ahí está el interrogante, qué va a hacer el gobierno para financiar estos seis meses a partir del mes de julio. Me parece que el gobierno está profundizando un esquema, insisto, de carácter ortodoxo buscando financiamiento en los mercados internacionales, mercados que hasta hace unos pocos meses eran denostados, eran planteados como si fueran diablos que castigaban a la Argentina. Bueno, ahora parece que no, YPF colocó mil millones de dólares, el gobierno busca cerrar un acuerdo con el Club de París para obtener financiamiento adicional, todo para justamente tratar de financiar este segundo semestre en donde los dólares van a ser el bien más escaso de la economía argentina. Bueno, nosotros estamos muy contentos de darle la bienvenida esta tarde al licenciado Ricardo Delgado, que lo conocemos hace mucho y que está trabajando estrechamente al lado de Sergio Massa, dentro de sus equipos de la parte económica. Es muy importante lo que él va a decir, pero también las preguntas que se le van a hacer y que él va a dar la respuesta. Ustedes preguntaron bastante y yo creo que esta tarde se va a establecer todo un diálogo con todo el auditorio. Gracias.